Hay que cambiar, cambia de elementos porque no son constantes Y te tocan elementos como, pues muchas razas les digo, ah, violento, ¿por qué tanto cambio? Y creen que uno es el mamá, pero es que te tocan músicos, si hay mucho jale, ¿por qué hay mucho? Y si no hay, ¿por qué no hay? Pues híjole Y te abandonan los finches Ok, compadre, estamos a punto de iniciar Ahí nos vamos Oye, fíjate que estoy investigando las entrevistas tuyas y no hay, compadre, detalleo Casi no O sea, puse violento y nada más están en radio y en conciertos No, estamos aquí en un concierto Y lo mismo, ¿cómo están? No, estamos bien contentos de estar aquí Pero no hay ninguna que te pregunte, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué te dedicas? No, 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 así personal, personal, no agarrabo Bueno, pues estoy con Tadeo, Tadeo, compadre, ¿cómo te llamas completamente? Jorge Alberto Tadeo González Elizondo Jorge Alberto Tadeo González Elizondo Compadre, ¿cómo estás? Compadre, bien contento a él, lo que estamos diciendo No, no, muchas gracias por habernos invitado Aquí estamos saludando a toda la raza que ve la bravata Este, y pues aquí andamos a ver qué, a ver qué sale ¿También te llamas Beto, entonces? Alberto, Beto Alberto, sí Beto, no queriendo Pues casualidades Oye, ¿Tadeo es tu tercer nombre? Es tercero Jorge Alberto Tadeo Sacó adelante Como un sobrino platica de trabajar en el hospital en el materno Y también que llegó el señor que nació el niño Y que le dijo, ¿cómo le van a poner? ¿Cómo dijo que le vamos a poner el prepucio? Dijo, ¿cómo le van a poner? Dijo, no, ya, ya, el prepucio Prepucio Y dice, sí, pues ya me dijeron que ya le pusieron el prepucio Y entonces, pues ya Ay, gente Este, y fíjate, la ironía de que me puso mamá Tadeo así por la promesa Sí Y como a los dos, tres años hizo testigo de Jehová, mamá y a el siguiente testigo de Jehová, sí Nada de santos De que traía las medias de San Judas y luego de repente, quítate eso y que va Sí, cópere, cambia toda la religión, toca tu reo Oye, cópere, ¿tu papá cómo se llama? Mi papá es Don Gudelio González Guerra Don Gudelio 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 90 años ya, el viejón Ah, pues Somos, somos nueve hermanos, siete, yo fui un pilón Iban a ser siete y en el último chingazo fueron cuates, entonces fueron ocho Ok Y ya pararon, de los nueve nomás son dos hermanas Mis dos hermanas ya casadas con hijos y Y luego de repente, después de diez años, oye, pues que El último chisguete Jaló Ah, caray Pues, digo, tu papá tiene 90 años, una edad muy grande, ¿verdad? Sí, sí, la neta Y bien Pues bien sano de las máquinas de antes, como dicen Bien trabajador mi jefe ¿Tu mamá te tuvo a qué edad? ¿50 años? Mi mamá tendría Pues unos 45, yo creo ¿45? Sí Unos 40 Sí Pues ya, ya no era, o sea, ya era abuela, vaya, y embarazada igual que mi hermana al mismo tiempo ¿A poco? Sí, tengo una sobrina que es exactamente, tres meses de diferencia nos llevamos De todas Y sobrinos más grandes que yo Ok O sea, bien chiflados ¿Tu papá es originario de qué ciudad? Es de pesquería ¿Siempre he sido de pesquería? De pesquería y mi mamá de Winalá Este, nomás que papá trabajaba en cervecería, trabajó como 37 años en cervecería Yo me imagino que ese día llegó medio, 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 y vieja, estoy para acá y salí yo Salí, valió que eso Oye, compadre Tadeo, este, entonces, tus abuelitos también son de allá de pesquería Sí, mis abuelos por parte de mi papá de pesquería y mis abuelos por parte de mi mamá de Winalá De Winalá, ok, todos son de aquí, digamos de Nuevo León Aquí, aquí cerquitos Ok, yo pensé que eras de Allende, compadre No, no, fíjate que Por los ojos No, hombre, no, no, ya, de Winalá Fíjate que ni mi mamá ni mi papá son de ojos de color Los que eran de color son mis abuelos por parte de mamá Ok Y de los nueve hermanos que somos, nomás somos tres los de ojos de color No, pues tuvieron suerte Dicen que es defecto, pero Es defecto Pero, pues bueno, ni modo No, pues está bien, algo diferente para ser diferente a los demás Ya está empezando a fallar la vista, chihuahua Pero no sé si sea porque son de color o porque es normal, pues ya los cuarenta y tantos Sí, ya empiezas a usar lentes de contacto y así, ¿verdad? Pues, ni modo, pues qué Oye, compadre, ¿y luego siempre has vivido en pesquería? No, no, nosotros vivimos acá por... Vivíamos en La Libertad y luego en Country y luego en Lindavista Ok Y en Lindavista hemos vivido como cuatro o cinco casas Le gustaba mucho cambiarse de casa a mi mamá Ok ¿Tu papá a qué se dedicaba? Mi papá después de cervecería empezó con los lotes de autos Toda la vida con los lotes Desde que nací yo para acá Empezó con lote y todos mis hermanos ahorita con lotes Es lo... Ah, no Los negocios familiares ¿Tu papá también se pensionó de cervecería? ¿O nomás...? No, se salió de cuenta que empezó con carros Y ya estaba bien parado en cervecería Que ya era el... Seguridad de la señora esta de... De la mera buena de ahí De los dueños Sí Pero le empezó a ir bien en los carros y renunció él Claro, claro Si te deja más la compra y venta No, no, en los carros Pues yo creo que fue el primer lote de aquí de Monterrey Mi papá y pues vendía bastante Y en ese tiempo pues lo vendías al precio que quieras Ahorita no había Facebook, no había... Sí Entonces tú lo comprabas en 20, lo vendías en 50 Y ni quién se diera cuenta Y el interés del 100% al mes Ah, tu papá también enfiaba Papá inventó los intereses, cállate No, lo van a quemar con leña verde, le decía un viejo Oye, ¿cómo se llamaba el lote de carros? El primero y el que tiene más tiempo es autos Gonelli 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 es Gonde González y Eli de Lizondo ¿Por qué Gonelli? A nosotros los Gonelli, los Gonelli Es Gonde González y Eli de Lizondo Ok, qué chulada Entonces siempre has tenido carros diferentes cuando estabas chiquillo Fíjate que yo traje carro desde... Segundo de secundario De segundo de secundaria ya andaba yo en carro Oye, ¿no cualquiera tiene ese lujo? No, no Pues tenía el papá que tenía carros Entonces yo creo que ya no cabían en el lote Y ahora le agarras tú también, pues qué ¿Cuál carro era tu primer carro? Primero fue un Datsuncito como... No sé, güey Sería en el 93, 94 en la secundaria Y era como 86 de los Datsuncitos ¿Cuadradito? De los cuadraditos, sí, sí, suro, suro Ok Y luego después bochos, tuve como 10 bochos y... Y ahí me fui ya ¿10 bochos? ¿Tuneabas o no tuneabas? No, no, originalito Te cuenta que agarraba y, pues, una... El volante, el sonidito, dale Pero, pues, en ese tiempo los pirámides y los realistic Era el sonido Oye, ¿hasta qué grado estudiaste de escuela? Acabé la prepa Este, quise empezar Agronomía Yo quería estudiar Agronomía Pero, no, también empecé con Pues con el grupo y con los carros También empecé en el lote Y no había mucho Mucho jale para lo que quería O sea, Agronomía No había, no hay tanto Trabajo así Entonces en los carros me estaba yendo bien Pues por ahí le seguí Ok Y como a qué edad viene lo de la música Dijiste que armaste un grupo Yo empecé Pues a los... Ponle que empecé las clases como a los 18 Y... Y... El grupo lo empecé a los 19 Yo tendría como unos 8 meses tocando O sea, en clases cuando empezamos Violento Y... Y por decir Lo empezamos Ahorita y a los 3 meses entramos a grabar O sea, fue bien rápido todo Y grabamos y a los 15 días ya estaba la de La de mírame bien Fue el primer corte de nosotros Y... Y para cuando acordamos ya andábamos De volumen Pero yo no tocaba nada O sea, yo ni podía hacer las músicas Ni... Ni tocaba ni toco Hombre, cállate Eso fue la marcha Este... Oye, una pregunta técnica Este... Pues el canto de dónde viene entonces ¿Quién te motivó a cantar? El canto No, pues es que Fíjate Cuando... Cuando hicimos el grupo fue Ahí en el lote de mi hermano Se juntaban mucho los del poder Entonces yo los veía Y te digo yo Pues siempre grupero Me gustaba mucho Siempre me ha gustado mucho la música Entonces yo los veía Y no, pues... Y luego mi mejor amigo Que estábamos en la... En la... En la prepa Empezó con el acordeón Y no, pues yo Yo quise agarrar el bajo cesto Y en una pachanga que había en el lote Había un farafara Y ya se cuenta que Estaban este Arturo Y... Y mi hermano Y pues había... Era pachanga Total de que Arturo les había prestado Una acordeoncita Una joner De esas viejitas Bien bonita Y luego ya... Este... Ya cuando van a cobrar Los del farafara Le dice a Arturo No, yo le regalo el acordeón Le dice al viejo Ok Y el viejo Ah, no, pues muchas gracias Arturo Y luego... Y luego va y le dice Mi carnal Oye, ¿cuánto les debemos Del farafara? Y no, pues... Siete mil quinientos O el número Que o sea, no le bajaron un peso Y entonces mi hermano Se enojó Y dijo No, pues mejor... Ah, dijo Por decir de siete quinientos Pero me regaló el acordeón Deme siete mil Y le dijo No, mejor ten los siete quinientos Y échame el acordeón Porque Arturo andaba ya... O sea... Como que dijo No se va a acordar Entonces mejor le quitó El acordeón a mi carnal Y luego al otro le digo Oye, le quité el acordeón Y... Y me la regaló a mí Y de ahí empecé Arturo fue el de violento Y bueno, pues por miento De violento Con una cachetada Corro Sí, compadre Y de lo de la cantada Estábamos ahí ensayando Teníamos, no sé Cinco o seis ensayos Pero eran otros dos chavos Yo empecé el grupo Con Cristian Que estaba en duelo Que anda ahorita con... El bajista Sí Sí, cómo no Y lo empezamos Y luego Tuvimos tres, cuatro tocadas Y yo me sabía Te digo diez rolas Por decirlo así Tocadas en la quinta De nosotras, sí Y en una tocada No van los cantantes Y a la chingada Pues ahora qué Y aquel más tartamudo Que de espaldas Y pues tuve que cantar yo Y ya Pues te das cuenta Que se pelearon Los cantantes Eran dos hermanos Y se pelearon con Cristian Y pues Y mi hermano dijo Yo los apoyo Pero que yo cante Entonces Pues ya me agarré yo Oye, pero ¿Eso es allá por la moderna O qué onda? Nosotros ensayábamos Ahí en el negocio De mi hermano Ahí en el Gonelli En Ruiz Cortines Entre Constituyentes Y Churubusco Ok, ¿para qué el rumbo? Pero ensayábamos Te digo de jugando O sea, de que No lo veíamos como Y luego en una Llega Mario Con los del poder Y oye, Mario estaba en Diza Y ¿Qué onda? ¿Grabar? Y mi hermano Sí, sí a grabar Y yo no manches ¿Qué grabar, güey? Pues si no me salen las mañanitas Y Lolo nos Nos va a buscar rolas Y hicimos Las No sé 12, 15 rolas Y entramos al estudio Y Ah, para esto ya Entró Memín Que fue el que Andaba con el poder También Y entró con nosotros Y fue el que nos dirigió Y Un musicazo Memín Ok Este Angelito fue el que Hizo las músicas En el primer disco Del acordeón Antiguo Que ya no tocaba nada Y luego Fíjate Bueno, este ya no Ya no está ni en la pregunta Pero La quiero soltar Échala, échala Entramos al estudio Y no, pues yo bien Ingentado Al estudio Y aquí grabó el poder Y aquí grabó este Y que lo otro Y bien chiflado Oye, pues total Pinte rolas Todas me gustaron Esto Pinte rolas con más de todo Me gustaba un chorro Y no, pues ya grabó La batería El bass El bajo sexto Y yo traía los mejores O sea Tú ves el El bajo sexto Tú ves el mejor Bajo sextista Y el de la batería Es el mejor Este, no, pues ya está todo Ya, ahora sí A grabar la voz Pues nervioso Y la chinga Pero Empiezo, no La primera rola Y no, pues échale ganas Y pues siempre he cantado Yo medio Aguevonado Y como que Bueno A mí no me gusta Oírme cantar para nada Total, empiezo Y según yo Echándole todas las ganas Acabo ojo cerrado Y la chinga Y luego que dice el ingeniero Oye, pues le dice a Memín Que era el que estaba dirigiéndome Oye, pues está bueno el grupo Y todo Y sí le traen fe Pero Con esa voz no va a jalar ¿A poco? Y dice enfrente de mí O sea Enfrente de ti ¿Qué es ilusión? Y luego de que Pues cómo Y luego se me va la La huila De que Pues cómo lo corren Si es hermano del dueño Hace cuenta Y me hizo un trauma Bien gacho No quiero decir el ingeniero Pero estaba bien dice ahí Pero te dijo O sea, sí No, me dijo Me dejó traumado Y luego pues Cristian con duelo Empezamos igual Y duelo así Y nosotros No hay chinga Es mi voz la que no vale que eso ¿A poco sí? Se me hizo trauma todavía ¿Pero cantabas como ahorita O cantabas un poquito diferente? Pues no Yo como siempre he cantado igual Porque yo te considero Tu voz muy bonita Como tipo Como los pesados ¿Verdad? Pues muchas gracias Digo Pues le tenían fe Y pero yo Pues no sabía nada de música Te digo Tenía seis Ni acordeón Ni cantar menos Entonces yo No era de que Subele y bájale Atrás No, pues yo como Dios Me dio a entender Y dice este güey Eso de que No, pues está chido el grupo Y están chidas las rolas Pero Pues así no Bueno, necesitan meter un director Y ya Metimos este Carlos Alvarado Y no Un pin de música O sea, bueno No que ya me hiciera cantar con mal Pero Pero Cambió mucho Tiene una Una onda bien loca Carlos Ok Y es un Moise Casaso ¿Él te dirigió? Me dirigió la voz Ok Y con ganas Pues bueno A lo mejor Al ingeniero ese que me dijo eso A lo mejor no le gustaba Pero pues ya Es lo que hay Pues es el hermano del dueño De cuenta ¿Y ese disco ¿Para quién iba dirigido? Era Diza Diza Don Chávez ¿Qué año fue esa idea? En el 2001 2001 La primera rola del atletivo Fue la de Mírame bien Y Y me acuerdo que hicieron el disco de Que estaba la piratería Bien machín Y hicieron los de 33 pesos No sé si te acuerdas En ese tiempo Sí, de promoción Bueno Con la etiqueta así como que Con el Sí, le pueden Sí, el 33 así Sí Todavía había casete Este Y nos fue con ganas Con ese disco Gracias a Dios Bien machín Y luego el segundo Ya fue la de Simplemente amigos Pues teníamos un año Y el segundo El primer corte A Miami A los premios Lo nuestro Vamos cabrón En la limusina Con Con Eugenio Derbez Estábamos en los premios Y estaban los tigres del norte Acá Intocable acá Y violento en medio O sea Nos bajamos de la limusina Ya ves que La alfombra De que todos van dando entrevistas Y le chingamos Nosotros íbamos tope y tope Unos con otros De que no sabíamos Ni qué Ni qué pedo O sea pues Bien ranchi ¿Te das de cuenta? O sea fue De Bolón Fue muy rápido Muy rápido todo Ok La neta que Ok no y qué chulada Imagínate rodeado de gente Que ya tiene tiempo en medio Y tú ustedes nuevos Increíble O sea Pues te digo Intocable acá Y en el hotel Estábamos Nosotros aquí Paulina Rubio Acá Italía Acá O sea una cosa bien soñada Un perrón Ok Y luego de andar acá En el tercer disco Nos cortan las alas Haz de cuenta en Diza De que De que uno de los músicos De nosotros Tuvo broncas Y salió en el periódico Y lo metieron al bote Y haz de cuenta Que Diza nos enfrió bien gacho ¿A poco sí? Y de ahí nos quedamos Como seis años Sin hacer nada O sea Jalando con lo que habíamos hecho De los primeros dos discos Pero pues haz de cuenta Que simplemente amigos Y mírame bien Y si te vas Y cinco años Ya se Pues se enfría O sea si no estás en el radio Tú sabes que te Te enfrías Te olvida la gente rápidamente Como ahorita que con el TikTok Tú puedes subir un video Te haces viral Pero a la semana siguiente Te olvidan Es igual aquí en la música En la rola De cuenta una rola Te pega bien Y antes era De que lo veías en el radio A fuerza Si no estás en el radio Por si te la metían De que tres, cuatro meses El corte Ahorita cada grupo Mete una rola una semana Y la otra semana La vas cambiando Antes era de tres meses Pero sí Seis meses Un año Que no estás en radio Y te enfrías O sea Entonces Entonces ¿Cómo llega Lo que se enfrían ustedes Por el baterista? No, no fue el baterista Fue eso que pasó de eso Y lo meten al bote a él Y pues nos dan la carta En Diza La carta de ratito Entonces pues ya nos quedamos Sin Diza Y estábamos en Remex Digo en Remex En Jaguar Que eran familia Sí Y pues no nos quedamos Sin disquera Y sin representación Y luego vas tú De haber estado súper tocado En todo México Así Vamos a las estaciones Oye Por decir Tal programador Oye Este Ya nos quedamos sin disquera Pero cuánto nos cobras Por poner la rola Y No, pues cállate Te sacan Entonces Riñones y ojos Y lo Es caro Estar en radio Mira Por decir Así está la onda En Monterrey Son cinco estaciones La mejor La 93 94 95 Y 99 Y cada una Te cobra 10 bolas Por tres meses O sea Son Son 50 bolas Por tres meses Por un corte vaya Ok Y luego te vas al Tío Y otro 50 Te vas a San Luis Y otro 50 Zacatecas Aguascalientes Y para hacer un corte Nacional Es un millón de pesos De cuenta Un millón de pesos Para gastar Más o menito Está bien Y complicado ¿No crees? Y luego por decir Monterrey ¿Cómo le metes a Monterrey Si oye Estás bien tocado Pero le metes 10 Y luego llega Una banda O unos de Sinaloa Y ten 50 Y pues va Te dejan a ti Oye Si te toco las tres veces Que te dije diarias Pero a las cuatro de la mañana Y a las A las seis y cuarto O sea A la hora que Nadie El que paga más Es el que se queda Con el Sí Te ponen en los primeros lugares O como Cuando la fea Por decir que Ibas a estar en la fea Y te enteras Telerritmo Paz, paz, paz Así es En la feria Pues tú sabes que mueve todo Ok Me imagino que Bueno Sabes que me platicó algo similar Orlando Me platicó algo similar Cuando estaba con los Con los fuereños Que también le tocó igual ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Pagar en radio? Ah no Fue cuando Se fue como solista Después de fueraños Y se dio cuenta Que está bien Difícil Entrar en radio En general Y por decir los festivales Que va El festival de la estación Los nopales Del X Oye Viene al festival Sí Ah bueno Nos tocan Un mes antes Te tocan con madre Porque vas al festival Ya nomás pasa el festival Y no te dan los gastos O sea Dices tú Lo cambio por promoción Pero nomás pasa el festival Y ahí nos dimos O sea Pues todo es lana Tú sabes Digo pues La vida es un negocio La vida es un negocio Eso era Digamos que antes ¿No? Ahorita ya Ya perdió poder Sí Sí Antes era Era mucho más Ahorita Pues si quieras que no Si les ha bajado La onda con esto Del internet Que ya es raro El que oye el radio A eso le llaman La payola Esa era la payola Todavía existe la payola Me imagino Tiene que Todavía tiene sus cortes Y las disqueras Pagaban Hace cuenta Las estaciones de radio La promoción De que De que vas a los festivales Y te daban la disquera Los gastos Y que Te ayudaba Con eso la disquera Pero la disquera Ganaba Con la venta de discos Ajá Entonces Se acaba la venta de discos Las disqueras se acaban Entonces ahora Se acaban disqueras La representación Por decir Era Diza Y Jaguar Se acaba Diza Y ahora Jaguar Te dice Te voy a cobrar Te voy a cobrar De los eventos Para Ay Sí No pasa nada Saludos Saludos No pasa nada No pasa nada Ya ha pasado aquí En entrevistas Que les marcan Y de repente Se pon un jale Y cuando pasa Y le empiezan a negatear Bien gachos Qué gachos Y loco Oye Es que también se malbarató Esta onda Con tanto fara fara Y con tanto Hasta Paco Barrón Tiene fara fara No te creas Solo de Paco Barrón Ay te digo Por eso te metes en pedos Venga Nada te creas Es que era un meme Que estaba ahí Hace mucho tiempo Que tenía Vean No creo que Traías ganas De soltarlo No te creas No pues es que Y si La neta Digo No hablando de Paco Ni de nadie En especial Pero si hay muchos músicos Que El fin de semana Los ves en pinche escenario Con May Y el martes miércoles Y ahí los ves En una cantinita O los ves En fara fara O sea Es el problema De nada más Dedicarte a la música Y no tener otro negocio O otra entrada económica Siempre es fálido Que si te va bien En la música Ten un patrimonio No poner todos los huevos En lo mismo que no está Exacto Es clave eso Entonces cuando estabas Cuando estabas La fama de violento Al principio Que me practicas Hicieron economía O que tal O era pura promoción Pues es que empezamos De que mi hermano Nos apoyó Pero empezamos Con un acordeón O sea Un pantalón Y dos camisas Entonces Ibas a cobrar No sé 35 o 40 bolas En ese tiempo Y es para meterle Al autobús Para comprar Monitores Fue que comprarte Unos saquitos Y pues No No la ves No la ves ganancia Y estábamos Te digo en Jaguar Estábamos bien sonados Pero Por decir Íbamos a Ciudad Victoria Entonces está El Far West Y el El pinche ¿Qué te dirá? El Armadillo Y Cerca Y Cerca era El dios De todas partes Entonces Violento va a estar En el En el Armadillo Porque No te pueden contratar El Far West No te podía contratar Si quería seguirle Pidiendo grupos A Cerca Ok Entonces vamos Al armadillo Violento Oye con No pues Estamos bien Estamos bien tocados Allá nos va a ir bien Pero chinga La leyenda Y la firma Y sólido Y intenso O sea No ocupábamos tanto Con una cachetada Corríamos Pero Pues Cerca Siempre fue Cerca O sea la neta Si te Si Pues hasta bronco Dicen que andaba pagando O sea Entonces Jaguar Hasta queño Duró ¿No te acuerdas? O si duró un tiepecito Yo digo que cuando Salimos nosotros Por decir Sería en el 2005 Ya de ahí Estaba Perseguido Era intacto Salimos nosotros Intacto Y estaba El poder Ya había salido Cardenales Ya había salido Paco también O sea Yo creo que en ese tiempo Ya se acabó Estaba implicada Y todo por la piratería ¿Crees tú? O también hubo Un mal manejo De grupos Pues es Es que no podías Competir con Cerca O sea todos los grupos Querían estar con Cerca Entonces Ok Ahí yo creo que Pues no podía Aunque Jaguar O sea lo hacían bien Las cosas Pero no podías De que Oye meto al poder aquí Pues acá me meten A los Tigres del Norte Pues qué haces O sea Estaban peleando Las plazas Y los lugares buenos Eran de Cerca O sea si El del Far West Quiere al poder Pero está en Jaguar Si metes al poder Al Far Olvídate que te mande A Pesado A Ramón A los Tigres A los Invasores O sea Un monopolio Por así decirlo Un monopolio A la malagueña Sí estaba Estaba bien amafiado O sea Jaguar Quebró entonces Porque estaba Corralado aquí en Monterrey Y pues se fueron saliendo Los grupos Sí Sí se desesperaron De que no haya todo Ah jueves Pues si quieres jalar Y no pues es que no Te tienen bien bloqueado Y los jales que vas Que ay me va a ir bien Pues está la competencia Aquí y te ha tronado Y te ha tronado Y te ha tronado Y dice Oye hay tres jales Para la otra semana Y ya es miércoles Oye ese cancelar Língase a mil O sea Digo todavía pasa mucho Pero Ay Dios Entonces estaba Jaguar Cerca Y también estaba Podaca Sí estaba Oscar Flores Estaba Joel Estaba Jaguar Y estaba Cerca Jocar O sea eran cuatro Y todos estaban peleando O sea no había No había equipo Pues haz de cuenta Que todos podían hacer equipo Pero contra Cerca No había comparación O sea Era trope Pues Cerca tenía todo O sea Por decir No pues aquí no tenía O sea los Pues en ese tiempo Eran más los Invasores Pesado Cardenales Traileros Todos Ramón Tigres del Norte Duelo Sólido Todos Jocar tenía Costumbre Y a Tigrillos Por decir Jaguar tenía Paco Barrón Palomo Y Poder Y No sé Tres, cuatro Oscar Flores tenía A Límite Y a Bronco O sea No había nivel De comparación Con Cerca Sí Era otro 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 rollo Y se debe Que el viejo Tenía mucha experiencia Una chingona Una chingona Y Ustedes no querían Entrar a Cerca Sí Pues todos Después de Jaguar No, no Lo que queríamos Era salir de Jaguar Pero era Cerca Y no hombre Si salen Luego los van a agarrar Porque estábamos bien Te digo Pero no Quién sabe Qué onda Que no No se nos hizo Y luego Entramos Entramos con Oscar Flores Pero tampoco Funcionó Y entramos con Con Joel Y no Digo No quedamos Peleados Con nadie Gracias a Dios Estamos bien Con todos Y a la hora Que se ofrezca Tanto Si ellos nos piden Un favor O nosotros Creo yo Que estamos bien Con todos Pero Pues no No funcionó Te digo Estaba Era un monopolio Acá Era Dios Cercas De cuenta Era un monopolio Tal y cual Si mucha gente Me lo ha platicado Y no te dejaban Para Estados Unidos Ustedes no iban para allá Si Si Cuando empezamos Te digo Con el segundo disco Que la de Simplemente amigos Pum Empezamos A todos lados Para allá De que Que partes Que ni en el mapa Allá vamos Y con ganas Como cuáles Pues no sé Por decir Miami Cuando ibas a pensar Teniendo un año y medio Con el grupo Y te digo Que todavía Batallaba yo Con el abón Por el abón De cuenta Y tocando allá En Los Ángeles En Miami Pues bien soñado Bien chido Y nos conocían Una o dos rolas Pero pues Sacábamos con el hueso De lo que siempre Hemos tocado de hueso De que invasores Pesados Ramón Y todo Ok Bueno y después De que Si conseguiste disquera Después de Después de Jaguar Después de Jaguar Estuvimos como unos Tres o cuatro años Te digo Sin disquera Y luego Nos agarraron Los de Montes de Durango Cuando andaba El duranguense Con madre Y nos agarramos La gira con ellos Y pues Estuvo con ganas Por eso fueron Seis meses De que aunque No nos paguen Pues los bailes De quince mil gentes Y veinte mil gentes Y oye Los vamos a alivianar Y que esto Van para arriba Y pero nomás Las promesas Promesas de amor Ya te lo sabes En la otra hora Y ahora sí Hombre esto va Te dan un paso De hacer una feria De gym Te quedaste A un paso Ahí estamos Todavía estamos A un paso A lo mejor Ahora estamos A dos Ok Y después de con ellos ¿Con quién más ¿Con quién más fueron? Después de con Montes Pues te digo Alcanzamos a estar Un año también Con Jokari Un año también Con Apodaca Con Apodaca Y luego ya pasaron Tres, cuatro años Y después de Pues se acabó Jokari Digo Jaguari Y Diza Y los Chaves Que eran los dueños De Diza Entran a Universal O si era Universal Y nos vuelven A invitar Ah cuando Justo cuando estábamos Con Jokari Los Chaves Estaban en Universal Y nos mete No sé si Joel Fue el que nos metió A Universal O los Chaves Nos hablar No me acuerdo Y fue cuando hicimos La rola de Sacquetivo Que gracias a Dios Y nos pegó con ganas Pero los Chaves Ya iban a salir De Universal Para hacer Remix Entonces nos dicen Oye pues se tienen Que salir de No No pasa nada Se tienen que salir De Jokar Y se tienen que salir De Universal Entonces vamos a bajarlos Tantito de Como ellos eran Los buenos Ahí en Universal Los vamos a bajar Tantito Para poder traernos Para acá Y ya se les va a acabar El contrato con Jokar Entonces A lo planeado Para hacer Remix Sobres Entonces nos bajan De estar bien tocadísimos Allá en todos lados Nos bajan Para que no les importara Tanto darnos la carta Nos bajan Y salimos de Jokar Y entramos Remix Fuimos el primer grupo Yo creo nosotros De Remix Primer grupo en Remix Compañía nueva Sí Entramos Y de que nos habían bajado Pero nos traían Un chorro de fe Este Y pues no empezamos Y todavía bien Empezamos Y nosotros éramos Pues todavía con lo de Gracias a Dios Y Tuarte Éramos de los Pues bien Bastante jale Gracias a Dios Del año ese De la rola De ser gracias a Dios En Remix De 56 semanas ¿Cuántas semanas son el año? 56 ¿Va? Sí Más o menos Jalamos 52 allá Jueves, viernes, sábado, domingo Jueves, viernes, sábado, domingo O sea Chingo de jale Gracias con Bastante Bastante Y yo Tocamos en McAllen Cuando Cuando nació mi hijo Haz cuentas Tocó de casualidad Que nació mi hijo El sábado Y tocamos ahí Con Tucanes Y con ganas No pues Era un viernes Porque si lo veo El otro día el sábado Nos tenemos que ir Y regreso yo Cuando tiene dos meses O sea Me tocó Verlo cuando nació Y luego La segunda vuelta Hasta los dos meses Este Chingo de jale Gracias a Dios Total Ese año Y luego ya Pues hicimos la de la cumbia tribalera Que con el pelón Y con la tracalosa Total Estaba de moda el tribal Estaba de moda el tribal Y Pues Mingo y Germán Le tienen mucha Mucha fe a la tracalosa Y lo empezaron a dar Y lo entra pesado Y con ganas Dije yo No pues Ya se está haciendo grande la compañía Porque No había más que La tracalosa El pelón Y nosotros Y Cris Melo Y los payasónicos No sé qué O sea No había un paquete así grande Claro Entonces entra pesado Y con ganas Y que se van a traer invasores Y cardenales Dije Con madre O sea Se van a hacer los paquetes Pero no Ya nos aflojaron a nosotros No sé Si algo habría O tocó que nos bajaran Pero de estar así De ser los Los buenos de ahí Pum Nos dieron el bajón Y ya Y no pues Pedimos la carta Y nos la dieron Y ya le seguimos nosotros solos Y desde ahí Hemos andado solos Ok Su música en vivo ¿Qué tocan ustedes? ¿Puro tema inédito Suyo? No hombre No de hecho Pues cuando íbamos así Con la gracia de Dios Que íbamos hacia todos Estados Unidos Que no nos conocen Muchas personas Nomás conocían esa rola Pues te agarras de lo que anduviera En ese tiempo Que era Que Gerardo Ortiz Y que Por eso dejé yo el acordeón Porque Echar rolas bien difíciles Y nada Dije Este Commander Y que en ese tiempo Pero Nosotros toda la vida Hemos ido Yo soy de Pesados Ramón Ayala Invasores Cardenales O sea Norteño Norteño Me gusta mucho La música norteña Ok El tema de tu arte ¿Qué onda? ¿Cómo surge? Pues fue La primera que hicimos Fue la gracia de Dios Y luego pues Oye Nos está jalando con madre Entonces hay que buscarle Por ese lado Y en el otro lado Ese ritmo se usaba Pero que pecheras Y granadas Y que Cuernos de chivo Y que Y nosotros hablamos Hablando de Desamor Entonces Nos dieron la rola Y nos la habían dado En tono En Vaya ranchera Y no pues Queríamos hacer De lo que estamos jalando Entonces La hicimos así Así el ritmito es Y pues la letra Está muy chida La letra tiene Un poquito de luburno Bastantito Sí Un poquito Un poquito es nada No, no, no Si trae bastantito Digo Mucha raza ni cuenta Se da Y las Como cualquiera Cantas una canción Que ni sabes De qué está hablando Y ¿Cómo dice? Sumo las penas Que tú me dejaste Como dice Y Y te valió Cacahuate Y sumo Y que Las penas Y la otra es No, no Talburería Y se las encargamos La buena la canción Ok, déjame explicar tu discografía Entonces ese fue En el 2010 Tu arte En el 2010 Tu arte Con mucho arte Se llamaba ese disco Y ese Ese disco fue El que hicimos con Remes Que ya no Ya no le dieron Tanta promoción Oye Estaba bueno Estaba bueno Ese disco Pues ahí Todavía estábamos Jalando con la de Gracias a Dios Y tu arte Fueron las únicas dos Que Estaban bien machín Y ya de ahí Ya no nos Ya no les dijeron Haz de cuenta Que se nos acabó la visa Y de estar jale y jale Y oye ¿Qué onda? ¿Cuándo vamos a renovar la visa? Y no Se tardaron seis meses Entonces ya Ya no les veíamos interés Y pues nosotros Sabíamos que había jale Pero No le movieron Nos dieron la carta Y luego vamos nosotros A la visa Y nos la niegan Y ching Entonces otro año sin visa Otro año y medio Y para cuando volvimos De cobrar X cantidad Ahora pues la mitad O sea Te conocen dos rolas Hace cinco años Ya no es lo mismo Entonces sí Y ahí fue donde paramos El grupo De que no No ya Fue cuando andaba Mario Y Entró Mario Padilla ¿Verdad? Mario estuvo En ese tiempo con nosotros Qué loco Este Un señorón Un saludo Eso no es trazo Y luego te digo Que a mí pesado De los que más me gustan Y traer a Mario O sea Yo lo vi en la tele Y ya te cuenta que El ídolo Si fuera vieja Yo quería con Mario Y traerlo así Y bien buena gente O sea Bien buen amigo Que hicimos una amistad Bien bonita Ok Y no salió del grupo O sea Fue cuando paramos el grupo De que no O sea Es que no Solos no podemos O sea Teníamos Sacamos la visa Y Oye Hay un hall En No sé En Chicago O sea Dos fechas en Chicago Pues aviones Y gastos Y llegados aquí ¿Qué onda? ¿Cuánto nos sobró? Y no Pues nada O sea Cuenta 500 o 300 No sé X número Pero no Y luego Y el otro fin ¿Qué hay? No No hay nada Y el otro No tampoco Y el otro No si hay un hall En Houston O sea No bueno Era negocio Entonces dije Nada Y yo estaba con los carros Y me estaba yendo bien Y mamá En ese tiempo Fue cuando se puso bien mal A mi mamá Entonces ya no traía yo Ánimo de irme A A jalar Y con mi mamá Aquí bien mala No traía ánimo Entonces Ah mejor vamos a pararle Y fue cuando le paramos Le paramos como unos Siete años Cinco años ¿Qué será? Unos cinco años de perdido En lo que estabas parado Te dedicaste a la compra de carros Sí Siempre Siempre te has dedicado Sí ¿Te da mucho la compra y venta? Pues eh Compro caro y vendo barato Pero Pero allá no Digo Negociazo que digas tú No Ni la música es un negociazo Pero pues el chiste es andar haciendo algo Oye compadre Pero te pones ahí En las avenidas Así de que ¿Cuánto quieres por tu carro? No Le sobra boleto Y le falta boleto No Se ponen ahí Yo me acuerdo que se ponen acá por el Tenguis de Guadalupe Sí Se ponen ahí por Kemet Todo el coyotaje No No pues yo como ¿Cuánto? 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 Como teníamos el lote Entonces nos ayudó mucho De hecho Fíjate Esta es otra Cuando Cuando la rola de Gracias a Dios Ya teníamos el disco hecho Y esa rola fue la última Y yo me estaba yendo con ganas en los carros O sea Estaba vendiendo bastante Y ya no quería yo el grupo Porque estábamos sin disquera Y sin representación Y no Ya no quería el grupo Total vamos a grabarle a ese Y chingue pues Bueno vamos a grabarla Total Y fue la que fue el putazo Total yo no quería el grupo Porque estaba con los carros Pues no me Fue cuando me secuestraron Que estuvo Me levantaron Sí hombre me dieron Unas vacaciones ahí Y pues me quitaron todos los carros Te cuenta de todo el tiempo Que había jalado Yo tendría unos 20 carros Ya en Míos Y en un ratito llegaron Y pum para arriba Y me quitaron todos mis carros Y pues te dejan viendo visiones Me sueltan a los 4 o 5 días Pero Pues mis carros Te cuenta que Mira ahí va un Acor Como el que me quitaron Y mira ahí va una Y chingue Y todo te asusta Para esto me sueltan Y a los 4 días van Pues mi papá Y mis hermanos También me engacho A todos secuestraron A mi papá y dos hermanos Después de mí Mi papá y dos hermanos Este Chinga güey Bien gacha esa historia Pero A lo que voy es de que Pues me dejan en ceros Y chinga Y pues el grupo estaba Oye pues no Haz de cuenta que sueltan A mi papá y a mis hermanos Y nos hablan los Chaves Oye de que la rola Está siendo un putazo En Los Ángeles En Chicago Y que Miami Que está en primer lugar En segundo lugar De toda la música latina Haz de cuenta que estaba O sea De Huichakira Y luego Violento O sea Seis meses estuvo En los primeros 5 La rola esa De toda la música En español Entonces fue una Una liviana Y pues irme al otro lado Yo no quería estar aquí Era cuando todo te da miedo De que Eso fue en 2010 En el 2011 En el 11 2011 Que había bloqueos No, no, no Todo, todo O sea Todo te da miedo Y pues ya quemado Con la leche Como dicen Ya todo le tenía miedo Entonces nos cayó De perlas De que nos íbamos para allá Y pues te digo Del año ese Todas las semanas Los jalamos allá Y con más Pues haz de cuenta Que de haberme quedado En ceros Y debiendo En ese año Como quiera Volví a hacer mi casita Y tres, cuatro carritos Y ahí empecé otra vez Con los carros No entiendes Cabezón No, pero ya se calmó Pero qué mal rollo Compadre Que se fueron Contra la gente Que vendía carros Pues es que en ese tiempo Era todo O sea Hasta los paleteros Les pidieron cota Y era una cosa exagerada Al negocio que le fuera bien O sea Si fueran tacos tostadas O el negocio que le fuera bien Te caían Y te O te mochas O te mochas O te mochas O te mochamos O sea Oye Y llegaste a recuperar algo De lo que te robaron Fíjate que por decir De los carros míos No sé De los veinte Cinco o seis Traerían seguro Pero cuando te sueltan Ni se te va a ocurrir Hacer una pendejada Porque pues te tienen Todo Te investigan Y ya sabemos Tus papás Ya sabemos dónde Todo Entonces ni pa qué Chingo reportar nada Y todavía cuando me sueltan Dices Eh güey Si está bien todo Te van a regresar Tus carros Y yo te Ay a lo mejor Me regresan mis carros Y la chingada Este Y con la ilusión Así de que Buscando A ver si Si había manera De algún conocido Que Que se pudiera Recuperar Ya no digas Los veinte Unos cinco Se hizo la chingada Y Y me salen con que Oye Se llevaron ahorita Tu papá y tus dos hermanos Entonces Pa qué le buscas Siguieron De reportar los robados Los que tenían seguro Cállate Los cinco ¿No? Ya Lo bueno Compa de que nada más Fue un secuestro O sea Sí No, no Siempre lo he dicho Y siempre Gracias a Dios Aquí estamos O sea Primero que En ese tiempo El último día Que me trae Fueron cuatro Cuatro días El último día Era una cosa Que por un vaso De agua Yo decía No sé Un millón de pesos Lo que tengas Por un vaso De agua Una sed Que no Nos traen Una banda Esas panaderas O sea Que no tienen Techo de lámina Y nos traían Como quince Y dieciocho Unos arriba De otros Disposados Y otros así Y ven O sea Chuparle al techo Así de vez Que se hacen Las gotitas Como en el Baño de vapor Así Otros tomándose Sus meados No, no Una cosa bien fea Todos abiertos Y otros Con los huesos Y oías Que A ver Pásame Al de Al de las tarjetas O al del sur Y se oían Los tablasotes Y ay Pinte pánico Bien gacho Bien gacho Fueron cuatro días Pero se me hicieron Como cuatro años Algo exageradamente feo O sea En la noche Ya querías que amaneciera Y en Y en la mañana Ya querías que anocheciera Y ya O sea Era de que chinga Ya que me maten Pero ya Estás con la incertidumbre Que Que está pasando afuera No sabes Y Que o sea Bien gacho Bien gacho Bien gacho Y sin Y sin comer Y nada No hombre Comida Que agua 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 Por un trago de agua Yo daba Casi que Una mano O sea No se Gacha Y luego llegaban así A las partes Donde llegaban Y A ver Violento Cántale Y con la pinche Te ubicaban como violento Y me decían el violento Que bárbaro Y pues el violento Te digo que yo con una cachita Corro Oye Y cuánto Digo perdón Cómo Cómo te liberan Cómo fue ese día Que te liberaron Pues Gracias a Dios De que Pues Lo que quieren es lana O sea No era que yo Anduviera haciendo nada malo Ni nada Lo que querían Era quitarme los carros Y pues Sabían que mis papás Tenían Digo que mi papá Y mis hermanos Tenían más lotes Entonces lo que querían Era pues Quitar un poquito más de feria Entonces se llegó al arreglo Y Pues Gracias a Dios Aquí andamos Y te digo De ahí salí yo Todavía con la ilusión De que no Y me dicen Dile a tu papá Y a tus hermanos Porque eran tres lotes Que tengan los papeles De los carros Porque vamos a ir a checar Que esté todo bien Y yo Papá Y a mis hermanos Que tengan los papeles De todos los carros De la mano Porque van a venir a checar A mí a lo mejor Me regresan los míos Y que la madre No va a llegar Ni para arriba Vámonos todos Los que nos querían Para la guerra Pues Y luego Chinga Me da ganas De buscarle Pues Sabes que los Chingoteaban O sea En los Yonkes O en los Estos corralones Me imaginaba Que ahí deben andar Muchos Pero no te dejan Ganas de buscarle O sea Te digo Con seguro Para que O sea Por recuperar uno Y vayan a venir otra vez Mejor Ahí muere Gracias a Dios Aquí estamos Y seguiste vendiendo Carlos ahorita Actualmente Todavía Pues es que te digo Volví con la música Y me fue con mal La música ese año Pero luego se para la música Y pues ya hice Una felicidad Así tranqui Para dos Tres carritos Y pues entre semana Dios No me gusta Quedarte echado Pues no Entonces Pues se perdió Hacerte loco Ahí aunque Salga para los Caguamos o así Oye Oye Se gana bien De la compra y venta Porque veo que hay Mucho coyote Actualmente En Monterrey Si se gana bien O tú que opinas O sea Un ejemplo ¿Cuánto se puede ganar? Pues es que es como En todo O sea Puedes vender Tostas con salsa Y si vendes muchas Es negocio O sea Mi vieja Por decir Vamos a poner Un salón de eventos Que es un negociazo Pues así piensa uno Del grupo Que es un negociazo Pero Si nomás tienes Un jale al mes Pues qué negociazo es O sea Todo es en cantidad Acá No te vas a ganar Treinta mil pesos En un carro de cincuenta O sea Es Depende cuántos tengas Cuántos vendas Y cuánto le inviertas O sea Un carro de quinientos Le vas a ganar Treinta, cuarenta En uno de cincuenta Le vas a ganar Cinco, diez O sea Todo es Relativo Oye Pero No crees tú Bueno En mi caso No he comprado muchos carros Pero siempre Con el pendiente De que De que compras un carro Y puede tener problemas ¿Tú cómo sabes O cómo lo identificas O llevas contigo Un mecánico Que te pueda apoyar O cómo lo haces Para comprar un carro Pues ya Digo pues Yo te digo Desde que nací He andado en los carros Pero cuando te toca Te toca O sea Si me ha tocado De que Ah Está bien bueno Y ya lo pagas Y a los Baja Empezarle un madera O que la factura Y color blanco Y es negro Y ching Eso mal O sea Te salen Detallitos O sea Se te van las patas A todos Ok Y cuál es la mañita De un De un coyote Para poder ocultar Detallitos De un carro Yo no soy coyote Yo soy Bueno onda Yo digo que compro caro Y vendo barato Pero no En los coyotes Hay tanta chingadera Que Facturas de seguros Que las borran Y que Pues No no ¿Qué te digo? Le echan a Serrina A la transmisión Y que Lucas Y que chingadera Y medio Pues ya sabes No no Trucos Pero nosotros no Los Gunnelli no Yo he visto que le ponen Yo he visto un caso A los testigos le ponen cinta de aislar negra Y los tapan No no Hay que Un carro con 800 mil kilómetros Y le ponen 30 Y No no Se avientan O sea Pero ¿Qué peligro no crees? O sea Venderle un carro a alguien que tiene un problemón Pero Pues por decir nosotros Es la diferencia De los lotes De que Sí Seguro Tienes algo de garantía De que si te salen mal los papeles O que si te sale mal el carro Pues Es un negocio establecido No que vas Lo compras Y luego los papeles eran chuecos Y lo compraste en el tianguis Y Sí No lo vuelves a ver al vato ¿Cuánto Cuánto carro Hay así que chile limón Y que chocolates Y que no sé qué tanto Sí Lo chido Que un lote Efectivamente Te da un Un respaldo De que Te falló Te lo puedo cambiar Y por decir Ahí en los lotes Que vendían fiado Un carro que Que por decir un coyote Que sabe que está La máquina ya tocadita Pues no te voy a vender Un carro que te ha tocado fiado A un año O sea Lo te voy a ir a cobrar Y ya te toca el pago Y Pues se me desvió el carro Y entonces Pues me estoy chingando Yo solo Me explico Claro, claro Te conviene que esté bien El carro del 100 Pues sí ¿También fías tú carros? Chingame Me cansé O sea Para cobrarles No, no Es Gente está bien canijo Oye Cuando estaba de moda Los ubers Que fiaban de la madre carros No Y luego cuando se viene la pandemia Pues hasta las agencias Bailan de que El que no te quiere pagar Digo Hay gente que de plano Oye Me debes Ya te atrasaste un chorro Y Chinga Pues te veo que no puedes Bueno pues Se entiende Pero hay gente que Sabes que no güey Pues es que O sea Que ves que traen feria Y no te pagan Es Mucho coraje Pierdes amistades Por Entonces no No yo voy a fiar Ya se me hace que ya Oye Y un fiado Le pones un GPS Y si no te paga Lo bloqueas el carro Los que peces Ya se lo saben O sea Digo El que es mañoso O el que no te va a pagar Un carro de 100 bolas Que te vendo Y sabes tú Que no me vas a pagar Dale fierro y fierro Y fierro Y voy y te lo quito Y ya me lo entregas Todo destartalado El que sabe que no va a pagar Y que se lo vas a quitar Te hace Fíjate una vez a papá Una camioneta así Que le debían Y no la pagaban No la pagaban Y luego ahí la ve Que está en un corralón Y el vato El que se la debía No lo hallaba Ya no traía El mismo teléfono así Y se la veía a papá En un corralón Media madreada Pero pues ahí están Entonces papá Tiene los papeles Va y la saca Oye que debe No pues se pasó un rojo Y traía al aliento alcohol Y se la quitaron Pues que debe No pues tanto de la multa Y la grúa Y las infracciones Y el refrendo Y que le manda Total la saca papá Y la va y la prepara Y la lleva al lote otra vez Pues no el vato El que la debía La ve en el lote Y le mete de manda a papá Y los judiciales Hace cuenta que le llegaron A papá Pues usted se la vendió Oye Haz cuenta acusado de robo Todavía Que pin No no Todavía que le hacen el robo No no te digo que hay gente Y todavía la debía La camioneta con tu papá Pues un chorro Y total papá Tú bailó con lo que pagó En el corralón Y tuvo que dar la camioneta Y todavía los judiciales Y todavía la detalla De pagar la demanda O pagarle a abogados No 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 Gente Agusiva Gente abusiva Que caray Oye compadre A tu experiencia Tú que te dedicas A la venta de carros Ya me dio un poquito el tema Pero Ahora en vez de hablar de música Te vamos a hablar de carros ¿Qué me recomiendas? Ya tengo un carrito aquí Oye ¿Cuál es el carro más vendido En tu experiencia? Ay wey El que es dinero fácil O sea Este se vende rápido Sin problemas Pues Los Versos Wey Las Nissan Hay 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 pa' todo O sea En el precio El precio La clave Era de que No Por decir Un Mercedes Y no Son pesaditos Pero Pues si andan en 350 Y lo pones en 300 Se va a vender también O sea Pero la mercancía Si que dices Los que más hay Y más se venden Son por decir Versas Y Surus O O cositas así Pero Pues no te vas a hallar En esos carros Como hay tanto demanda No los hallas baratos O sea En esos Invierte 150 Para ganarte 5 o 10 O sea Siendo que invirtiendo 150 En un BMW En un Mercedes Ya le tiras a ganarte 15 o 20 Porque son más difíciles de vender Ándale ¿Y para conseguirlos? Pues es lo que te digo Y los Versas también Hay Un 2015 vale 100 Y otro 2015 vale 50 Pero porque fue Uber Y trae 800 mil kilómetros O sea Como todo ¿No has tratado de conseguir Carros allá en Estados Unidos? Los llamados carros chocolates No, no Los chocolates son los que les hicieron Papeles chuecos O sea Los legalizados es otra cosa Ahorita andan con los del Los del decreto Pero si yo mucho tiempo Me traje de ahí al otro lado Un hermano mío vive allá Y Y me traía yo muchos carros de allá ¿Está bien barato uno de aquel lado? Pues sí Nomás que la legalizada Es la que está bien cara Ese es el problema Ahorita con lo del decreto Está bien Pero si yo Que es para revender No te comien porque tienes que Ponerlo a tu nombre Y luego parece que es un año Para poderlo Hacer cambio de propiedades Y nomás creo que puedes Uno o dos por persona Entonces Yo no puedo Sí está bien regulado Ese rollo Sí porque si no Sería un negociazo Para ustedes Y parte de que En el tiempo Era la legalizada cara Y pues en las fronteras Tú sabes que estaba La malandrada También bien feo Entonces Ya mejor le paré a mi rollo de eso Oye Ya como independiente Entonces Como músico independiente Este Grabas también más discos Aparte de Después de tu arte y todo Sí Sí Hicimos Que digo No para sacarlos a la venta Pero por decir Ey güey Estas cinco rolas tan chidas Y pues vamos a grabarlas Así en el estudio De un amigo Y Y Caseras Ahorita pues ya las hacemos En el estudio de nosotros Y Nomás para el Facebook O sea Ya no le metemos al radio Entonces Si hemos hecho rolos Sí Y Oye la rola de Ramón Este ataque un mal La hacemos Y La subes para el Facebook O ahorita traemos la onda De que estamos haciendo El tributo a A pesado A pesado Y Lo grabamos ahí En el estudio de nosotros Y Así A la primera Y Y ha estado jalando Gracias a Dios De pesado pues todas las rolas O nomás Algunas rolas O ¿Cuáles tienes pensado? Pues hicimos una lista Y de lo que nos gusta a todos Le tratamos de tirarle a lo viejito ¿A qué es lo? Es lo que te iba a decir Porque de pesado Hay muchas rolas que ya no toca pesado Poemas Sí Sí es lo que le estamos tirando Las cumbias viejitas Que tocaban Eso es lo que le estamos tirando Se cuenta que Por decir de la cantina para atrás O un poquito todavía más para atrás De los noventas Pues Pues era en la época que crecí Yo no sé ¿Tú qué edad tienes? Yo soy del Del nueve tres Eh no Está chiquillo No yo Yo todavía ni Ni nací En el noventa y tres Andaban haciendo el aniversario De ellos En lo de la expo No eso fue en el dos mil tres Ah ok Ya tenías tus diez añotes Ahí hubo un reencuentro ¿Tú no fuiste a ese concierto? Sí Sí hubo un reencuentro ¿Verdad? Ah ¿Cuándo fue en la expo? En la expo Me dijeron Me dijo Martín Chapa Que entró este Mario y Mario, Popo, Guajardo Y Martín Pues chinga 2003 Hace veinte años No me acuerdo No me acuerdo que hice ayer Oye pero sí hubo un reencuentro Y sí Se grabó Pero no llegaron a un acuerdo de regalías Ah O sea No sé No sé Vayan En el disco que hacen en vivo No se ve porque no llegaron a la A la cuerda Sí hubiera estado en el disco Y en el video Pero no llegaron a un acuerdo monetario Y pues No hicieron broncas El viejo problema Da el billete chingado El dinero Y dice Mario No medio Yo con estar ahí Me basta Y no No pues Chihuahua Qué difícil Pero Mario no Mario no fue Fue Popo Bojardo Perdóname El que dijo eso Ya lo volteé Te creas Mario No no pues es que El dinero y también Aunque no seas así Aburrazado Así pues Pero si ves que Te estoy echando la mano Y te vas a ganar una feria Pues salpícale Digo lo Lo malo que es No sé quién estaría abusando De quién Si estos pedirían mucho O estos no querían dar nada O qué Pero pues Las cosas Pero con que se dé Bueno con que Es pero Publicidad para ellos también Para todos Si nos organizamos Todos Todos Pues si pagas 10 para radio Imagínate Es que hay para todos Y Un día Tú me sirves a mí Un día yo te sirvo a ti O sea Tienes Pero bueno Es que hay mucho celo Y mucha envidia En este rollo También está En la música Y no sé si quedarían Muy peleados O O cuál sea la banda Cada quien su rollo Tu perspectiva De la música No lo tenga De Monterrey Crees tú que En Monterrey Haya mucho Los grupos de Monterrey Haya mucho envidia Mucho celo Siempre fui Fuimos muy cerrados Nosotros que Perdón Nomás lo de aquí Bueno O yo en mi gusto La música Cuando empezó a entrar la banda No no Nomás lo norteño Y lo norteño Este Pero si ves Es por decir ahorita A los grupos Del Valle Simplemente Ya no digas Que las bandas Y los de Sinaloa Y allá Los grupos del Valle Todos están haciendo colaboraciones Y aquí los Los de aquí Nunca se No se prestaba La onda esa No sé ¿Por qué? Pues porque Por decir Si yo soy violento Y viene a decirme Que hacemos un dueto Aquel Y no me conviene No lo hago Y si yo le pido Un dueto A uno de más para arriba Pues no le conviene Y no lo hace Entonces No sé Cel o envidia O cómo se puede decir Que si no me conviene O somos amigos Hasta que me convenga O sea O como dicen No te quieren ver Arriba que ellos Y simplemente Las disqueras también Oye Pásenle Ya comieron Y que esto Mientras estás vendiendo Ya no vendes Y Oye Este Es que Vinimos a hablar Con este hombre No están juntos Espérate ahí Te tienen 3-4 horas O sea cuando Pues chinga Cuando Cuando les produces Es como en todo Qué difícil Pero así es la onda ¿Qué crees tú Que falta aquí en Monterrey Para que haya Para que haya Esa unión Es complicado ¿No crees? Pues es que ahorita Como te digo Ya casi no hay disqueras Porque las disqueras Ya quebró ese negocio Ya no hay Ya no sé Pues ya no hay ni discos ¿Cómo va a haber disqueras? No No pues no Todo eso murió Pues Chihuahua Una cabeza así como Servando Cano En su tiempo De que De que Pero es que El que hace eso Quieren Todos quieren ganar más Entonces O ¿Por qué él va arriba Que yo Por decir A la hora de hacer Paquetes de los bailes Vamos a hacer un baile Tú y yo Ah pero yo voy arriba Y yo no te presto Mi equipo Y Ondas de que Vamos a jalar Y Al ingeniero Bájale a los monitores O sea ¿Para qué? O sea Le ponen la pata Mucha envidia O sea Mala leche No está No está chido Pero qué mala onda Que deseamos decir Los de México A que Nos pongamos de la pata Mala onda En la música Ok Entonces como independiente Grabas discos Me platicaste ahorita Pues te digo Ya discos completos No pero Que 5 o 6 rolitas Y las hacemos Y ahí le ponemos una foto Y 5 o 6 rolitas Y ahí En remix Grabaste el de pesado Con este de Tracalosa En Todavía fue en remix Sí Nomás fue una rola Ahí Ahorita estamos Y no va a ser disco O sea Estamos haciendo las rolas En vivo Así pa'l face Y que lo dé a la raza Y si nos quieren contratar Para posadas O bodas O fiestas Ahí estamos Que rola era la que grabaste Ahí en remix De pesado Día tras día En ese tiempo Esa fue la de día tras día O de mi tío Marcos Te iba a comentar Este De esa canción Yo la oí contigo Dije Espérate Es pesado La voz Tiene muy parecida El timbre Y fíjate Y fíjate que ahí No me gustó Como quedó Esa rola Mi voz Digo No la grabaste Mi voz no me gusta Y las Anoche Ensayamos anoche Y grabamos así El ensayo Y se oye bien chido Bueno Nunca me gusta Y se oye bien mal Que diga yo Que sí me gusta Ahora sí me gustó Como se oye Pero Pues ni cómo pasártelo Cómo enseñártelo Yo te decía Cuando estaba ese disco Se lo mostraba A amigos míos Oye Oye esta canción No sé qué grupo era ¿Quién es este grupo? Pesado Pesado Es pesado No es violento Compadre Y suena A ver cómo se oye bien Sí compadre A ver pon la muestra Para que la gente lo escuche Para que vean más o menos Los que estamos así Aquí estamos Mira Igual que nos sigan en el Facebook Ahí estamos subiendo videos De ahí ensayando Y de las tocadas Y la del tipo de rola son esas De que De 1900 Sí Por Se relata ¿Verdad? Bueno Ahí para que las chequen en el Facebook Después lo subimos Oye pero Tiene la voz como cuando estaba joven ¿No? Este Beto Vale Digo Me dicen ¿Y qué puedo decir? Ya quisiera Yo la verdad Yo admiro mucho La voz A todo pesado La voz pues más Y el acordeón Este Entonces me dicen ¿Qué quieres de Beto? No pues no soy nada Y no lo arremedo Te lo juro Pero Pues como me gusta un chingo Me sale natural A lo mejor Oye También me acuerdo En su momento Pero cuando estabas En compañía de Esqueros Este Llegaste a ir con programas De Por ejemplo De multimedia Con Con que sos soltero Con poca energía ¿Te acuerdas? Sí Para entrar ahí Te llevaba la compañía Sí La disquera La que te hacía Haz cuenta que Ibas a sacar disco Y te hacían la La gira de promoción De que a las 8 En esta estación A las 9 acá Y en la noche chabana Y en la tarde Con este Y en la tarde El periódico Y o sea Te hacían toda la gira De dos semanas De promoción Al corte Y ahora como independiente ¿También se puede? ¿O tienes que pagar? Pues tienes que Agarrar por decir Los publicistas De ese tiempo Que son los que conocen A todo Y que te hagan O una rueda de prensa Que te sale mejor En vez de andar Todo el día Los invitas a comer A los 10, 15 medios Que quieren ir Porque Pues tú sabes Por decir Un programa Cuando estás bien sonado Oye Para que venga Este grupo Al programa Te pagan los gastos Cuando estábamos allá En el otro lado Te pagan los gastos Y te dan una felicita Y cuando estás Que no eres conocido Que tú te quieres dar A conocer Te cobran Por entrar al programa O sea ¿Cómo es la onda De que Por decir Ir a Queríamos Hacer Una girita Con Julián Y No pues A mí Si viene violento No viene violento Yo meto a la misma gente O sea Como quiera Lleno hasta el tronco Cuando te conviene Cuando te conviene Gastos ¿Cómo te lo explico De que Pues así Simplemente La promoción De que Si me convienes Te pago Y si No me convienes Te cobro Vaya Ándale Ya me entendiste Porque si ha pasado Que un grupo Le abre a un grande Pero a lo mejor Lo que ellos quieren Es promoción Y te cobran A ese grupito Por abrirle Sí por decir Viéndolo Ya no te vayas Con el grupo Pero Viendo un programa Por decir De que Oye Quiero entrar A tal programa Ajá Es este grupo Está bien sonado Es X grupo Está bien sonado Y está bien fuerte Hasta te pagan O ellos te invitan A ti Y cuando no está sonado Te cobran O sea Ok Porque te digo esto Porque yo hace poquito Fui a un concierto Muy sonado Del grupo Del grupo más chingón Del Valle Este Y ese grupo Que te quiero mencionar Le abrió a ellos Pero tocaban Puros covers Creo que nada más Son dos de ellos Pero los demás Eran puros covers Y dije ¿Cómo montó ese grupo Ahí? Ah por la compañía Que lo metió ahí ¿Verdad? Y le habrán cobrado No No pues te Haces la gira De que Pues no nomás Aquí en Monterrey O sea Todos los dos Dos tres meses Por decir Pero vas a andar Cobrando Nomás los gastos Te van a andar Pero cuando estás así Lo que quieres Es que te vean Como antes Los festivales De estaciones de radio Viva la radio Monterrey Chihuahua San Luis Y no te dan Ni las gracias Pero Pues lo que quieres Es que te vea la gente Y que te toquen en el radio Pero sinceramente A lo mejor en un concierto No te No es tanto el alcance ¿No crees? Yo pienso que ahorita Ya es todos por redes Por tiktok ¿Verdad? Bueno Tocarle a la gente también Pero a veces Cuando toca de abridor Apenas van llegando Sí está bien triste Veinte por ciento De la capacidad Es bien triste Que Y estás tocando Y no te la gente Cada día Sí Y la Están tocando Por los covers también Y si tocas de las tuyas Pues también Quién sabe Quién sabe Quién sabe Quién sabe Quién sabe Quién sabe Yo mucho tiempo Peleaba con mi carnal De que Oye güey ¿Qué le damos Por si vamos a tocar A Houston Te conocen cuatro rolas Y este güey No pero mete Puras de violenta Y güey Pues es que Las cuatro rolas Que te conocen Con madre Pero luego empieza A tocar una Que habla De que me peleé Con mi novia Y me ha tocado A mí Que vas a ver Un grupo Que conoces Por decir X grupo Que le conoces Dos tres rolas Y ah Si esta Si te la sabes Y la cantas Pero empiezan A tocar puras de ellos Y como que Echinga su madre Pues Y no Pues mejor me voy A la barra A sentarme O recargarme O sea Sí o no Era una discusión De que Y me dice Pues es que güey Si quieren ver Al poder O sea Van a ir a ver O si quieren ver Covers Pues mejor se van Aquí a la cantinera O a un barecito Entonces es Para darle gusto A la gente Si tocas Para prenderlos Con rolas bien chidotas De pesado poder Y así Unos se prenden Pero otros Venía a ver a Violento Pues en ese caso Si hubiera querido ver a Y otros Que si tocas puras Tú Oye güey Pues ni más les conocemos Dos pinche aburrimos O sea No sabes por dónde darle Está bien difícil Sí exactamente Y te iba a comentar ¿Qué opinas De las modas? Porque tú Tú dijiste ahorita Que Pues estaba de moda Lo alteradito Y se quedaron temas Ustedes también Tipo Ese ritmo Pero te iba a preguntar ¿Qué opinas De las modas? Porque han pasado El duranguense El alterado El Ahorita está de moda El Tumbado El tumbado Y también El cumbia light Ya está ¿Qué opinas De las modas? No, no Pues que no te puedes Poner en contra Hay unas cosas Que sí me gustan Unas que no Pero las modas Pues siempre va O sea ¿Es temporal? Pues ha pasado Por decir La banda La banda ya se quedó La que sea cada quien Yo siento que Si era una moda La banda Cuando recién llegó Yo pensaba Que iba a ser Una O sea Que iba a ser Pasajero Porque los norteños Siempre los norteños Ahorita ya Si te pones a oír Una estación de radio De 10 canciones Que salen Serán 2 norteñas Y 8 de Entre tumbados Y bandas Y villeras Y colombianas Y Oye Apoyan a todos Menos a los norteños Aquí Exactamente Neta Pero porque No estamos de moda En este momento Sino que Más bien la moda Es la banda El tumbado Y se había acabado Bien machén Yo me Me animé a volver A empezar otra vez Con el grupo Que empezaron Pues Leandro Ríos Norteño Norteño Los dos carnales Que Fue lo que empezó Otra vez Lo norteño Porque se había acabado Machín O sea ya ni Oías a la leyenda Al duelo O sea muy poquito Obvio Pesado Invasores Cardenales Los de siempre Pero Aquí hoy en el radio Ya era bien un poquito Lo que se oía Ya los norteños Así es Sobre todo los que Están pagando Y lo empezó otra vez La cumbita Con estos Del valle Y pues Ahí fue donde Chingues Pues vamos a darle A ver que Te gusta Ese cumbita Que tú Que tú dices Este Ese ritmo De quien Que sea Originalmente Porque se me hace Un ritmo Pues es que No es nada nuevo O sea la cumbia Lo puedes oír Desde No te vayas A liberación Y temer algo O sea la cumbia Tiene Antes de Cristo Y le tiene O sea Ese ritmo A mí cuando Se me hizo Novedoso Machín Cuando duelo De que Era una Duelo Un sonete Bien original Y bien Bien original Y romántico Bien bonito O sea Ahí se me hacía Original Pero Pues antes Ese estilo Lo había hecho Por decir El Quien te digo Salomón Robles Intenso Salomón Robles Revolucionó También la música Un chorro Pero A lo que voy Yo de que Cumbia Bien sencillotota Ok O sea Eso ya lo traía Por decir El Panamá O quien te diré El Rena O sea que Vampiros Arcoíques O sea bien La única diferencia Es que ya lleva Acordeón Y El ritmo Y duelo Duelo le dio Un feeling También bien sabroso Pero estaba Desde mucho antes Que Topaz Y que Y luego en lo norteño Pues como sabemos Salomón revolucionó Un chorro Y lo pesado También revolucionó Un chorro Antes de eso Pues Ramón ¿Verdad? Y los satélites O sea No No Pues te va a salir Todos Todos han puesto Algo Muchos grupos Mejoraron mucho Y Y pues de ahí Venimos todos ¿Qué más puedes hacer Después de eso? Sí Y luego Le agregas ya Que ya son temas Inéditos Pues Te hacía más para arriba Esto de esta moda De la cumbia ¿No? Porque antes Eran puro cover Y los Ya empezaron a hacer Pues Secreto fue el pionero ¿No crees tú? En el valle De esta Esta oleada Pero Pues fue primero Tal vez O sea Ese es el mismo tipo De Ahí lo que marcó Mucho con estos vatos Es el Sonzonete De la grabación De que es el Se oye bien diferente De la grabación De que en el estéreo Que le oiga Se oye bien chido Y Y tiene la ecualización Bien perrona Y Y el tiempito Pues es el mismo todo Y Está alegre Y está bonito O sea Pero para mí Ese tipo de cumbias Duelo Lo Lo innovó mucho antes O sea A lo mejor Un poquito más lentito En el tiempo de duelo Pero La sencillez Así agradable Que Bailable Bailablecita Así Pero Veamos que otra vez Voy a ver la moja La cumbia Este Y al rato Va a salir Va a volver Porque por decir Dos carnales Vino a pegar Con 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 onda Cadetes Cadetes fue en el 60 O sea 70 si Todo va Va a volver Va a volver Al rato va a volver A pegar otra vez Que te diré Relámpagos Y luego Y luego Y vuelve a salir otra vez El Panamá Y o sea O cosas así que Que va dando vueltas No te puedes quedar toda la vida Con lo mismo Sí Creo yo Lo que sí De plano quedó ya en el olvido El alterado Y también el duranguense Se acabó Bueno al menos aquí En otras partes No sé Pero aquí Aquí no se ha oído Nada Gerardo Ortiz Te acuerdas Que era lo máximo Algo impresionante O sea Era la moda De los chavos Quién sabe Que no creo que Porque los dejaron de tocar Yo creo que Tiene un chorro de talento Gerardo Ortiz O sea Y musicazos De que Si ya los corridos No jalan Gerardo Tienen para hacerte Una norteña Una cumbia Que tienen un talento Mamalón O sea Tienen los mejores músicos Quién sabe por qué O sea Lo alterado pasó Pero ellos pudieron haber Seguido haciendo música Y Y tienen para jalar O sea La neta La música De estos vatos Está bien adelantada O sea Estamos atrasito A lo que traen ellos Neta Bastantito Y pues te digo Y de venir Sale esto Y jala con madre O sea ¿Dónde está la llave A qué le tiro? Pues es que te digo Está bien difícil Y a veces Yo creo que Lo mejor es inventar La moda Porque quién sabe A lo mejor ahorita Se acaba esto Arriesgarse a hacer A hacer las cosas O sea Todos ya nos vamos De que chingan Pues un cover Para no batallar Pero Pues no Y no sabes O sea En todo Una cosita Se hace viral Y de ahí A la chingada O sea Claro Pero la idea aquí En la música Yo pienso que es proponer 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 Cosas nuevas Diferentes Y tal vez Seas el pionero En esa moda Pues la copia Siempre va a ser copia O sea Por más que lo hagas igual O sea Cuando va Va Meter más gente El trailer De Peñita Que trailer O sea Una cosa O sea La copia Es la copia Aquí Yo te digo Que nos estamos yendo A esta onda De pesado No por Hacer copia Ni por Hacer chile Nos gusta mucho La onda de pesado Y sé que a mucha gente Le gusta Y son rolos Que casi Ellos ya no tocan Entonces Y si Si nos sale Jale de ahí Que bueno Y si no Pues ni modo O sea Nunca voy a creer Que estamos innovando Algo O sea Estamos haciendo algo Que es Copiado Con todo El Respeto Admiración Y todo No es No es por Colgarse Ni por nada Nos gusta Y lo hicimos Ojalá Que va a haber gente Que pinches copiones Y va a haber gente Que va con madre O sea que bueno ¿Cuál es la bandera De violento En la música? ¿Cuál es la bandera De violento? La más Reconocida La bandera En Es que intocable Y todo para qué Pesado Ayúdame a olvidar ¿Ustedes? Pues fíjate Fue cola Simplemente amigos Simplemente amigos La que más nos pide La gracias a Dios En el otro lado Aquí simplemente amigos La que más nos piden Sí Está bien bonita esa canción Y yo la He oído Su versión En muchos lugares En muchos bares La versión de ustedes Sí La neta Pues ¿Qué te digo? Muchos grupos La han hecho Y no digo yo Que la hacemos mejor Ni peor Es un rolo No O sea yo que pienso Que El que la toques Es un cover Que Es una rola Que no te pide mucho O sea como la toques Queda chida Sí Y está muy padre Con tu voz Muchas gracias Soy muy agradable Muy diferente A la de Ana Gabriel Definitivamente Ah no no Pues sí Y pues acá para el norte Pues la de violenta Tapa de la de violenta Pues que bueno Digo mucha gente Le va a gustar Mucha gente no Yo sé pues Así es esto Pero lo hacemos Con todas las ganas Así es Oye ¿Qué onda con Miguel Ángel Alfaro? Es amigo tuyo Miguel Ángel Alfaro Perdón pero Miguel Ángel Ah se me fue Miguel Ángel El que compone Estrada 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 me equivoqué Ajá Un compositor sototote De las cuatro De la mañana ¿Eso lo compuso él? Sí No tiene un chorro de rolas Y nosotros le hemos grabado Ahí bastantitas Cuatro de la mañana es de él Y fíjate quién lo viera Y compone romántico No no Tiene talento Unas rolas bien románticas Unas rolas bien Las de las Los perros de la cuadra No los has oído No no Ah sí 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 lo he escuchado Tiene muchas de pesado Intocable Le han grabado Nosotros te digo En cada disco Le hemos grabado Tres cuatro No todos los grupos Tiene un talento Impresionante este Miguel Yo lo admiro mucho ¿Y es amigo tuyo? ¿Lo llevaste a conocer? Sí 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 es muy amigo Digo lo admiro yo mucho La verdad Como compositor Te digo también temas Para violento Sí te digo Desde el primer disco En todos los discos Le hemos grabado Cuatro o cinco De que compone Muy muy chingón Ya sea Esas que son Albureras O de bien románticas Hice una de De un marciano O sea Tiene rolas De lo que quieras Está bien desgraciado Está bien curtido Qué chulada Y le dices ahorita Ahí güey Una rola de esto Y espérame güey Ya güey O sea Qué onda con este vato Está bien súper Muy habilidoso Súper dotado Para esa onda Sí Yo no me compongo Ni yo nunca he podido Componer ni un pedacito Y este vato En un ratitito Es mucho O sea Tiene el don Ok Qué chulada Y canta bien bonito Entonces actualmente violentos Planeas hacer un tributo pesado Y qué más Pues estamos en la batalla Digo A veces Por decir Ahorita quizá anda la onda De los tomados Yo quiero Hacer Hacer Lo que decíamos ahorita De hacer unión Con varios grupos Para Pues para ayudarnos Unos con otros Pero Pues no depende a veces De uno Este Música Qué te digo Si te digo Que le damos Por el lado De la cumbia De esto Del valle Es copia Si le das Por lo alterado Pues ya están anticuados Si le das Por lo norteño Ya están quedados O sea Está bien cabrón Está bien cabrón Pero hay que Buscar una identidad Para que no tengas Esa bronca Y ahorita No es como que Haces una rola Y le tengo la fe Y le dejo caer Ahorita es una rola Una semana Y ya se chingodas Otra O sea No es como antes De que Tres meses Y te la pegaban A fuerzas Si Y no creo Que pues Todo el mundo Da igual Este Yo me imagino Que Intocable Pesable Le van a decir Eh saquen Como secreto Como Como frontera Este Pero yo creo Que ellos no Están emocionados A su estilo Ya tienes que O sea Que tienes que Meterte en tu estilo Y Y es un riesgo Si le mueves O sea Y hay muchos Que mejor ni graban O sea Cuantos grupos No hay que Ya no hacen Rolas Con Vivian del pasado De sus dos tres discos Que les pegaron Con más de mejora Porque Haces algo nuevo Y Te va peor O tienes que invertirle Tienes que meterle promoción Y antes era que el radio Te la metían a fuerzas De que estabas oyendo El radio Y el radio Ahorita Es raro que oigas el radio Y Y haces una rola Tú y le subes al Al facebook Y aunque le metas promoción O no sé Cómo se Se haga así Pues ves una Ah Mira el video nuevo Estos vatos O sea Lo veo Ah está chido Y le das Y luego te sale otra vez Ya no lo vas a volver a ver Antes estabas viendo Telerritmo Y eran 10 videos Los que salían Pero ahí estabas todo el día Viendo Telerritmo O sea Te los aprendías Porque te los aprendías Digamos que cambió el esquema El esquema de De promoción De promoción De un grupo musical Ahorita Ahorita ya todos Por redes sociales Los de antes Dicen Los de antes Dicen No hombre Ahora está bien fácil Y los de ahora Dicen No hombre Antes estaba mucho más fácil Porque no había tanto O sea Antes había 30 grupos Ahorita hay 30 mil Ahorita yo Yo veo la payuela Muy similar En tiktok Yo como creador de contenido Me doy cuenta Que tú puedes Que te pague un artista Yo Para bata Me pago un artista Para poder Darle promoción O sea Si yo hago un video Que promociona La canción De la furcada O de cualquier grupo De pop O lo que tú quieras Norteño también Y si mi video Pega Se hace viral Por lo que yo haga En el tiktok Baile o haga Me paga Me paga La compañía disquera O compañía De manager No de management No no Hay un chorro De Pero Española Influencers Así que Oye wey Por decir No sé Que te digo El video que hicimos De Kareli Ruiz Que salió con nosotros Este Pues te tienes que agarrar De ahí De que sabes Que ella está Tiene fuerte Pues te va a cobrar No te lo va a hacer O sea Cada quien A lo que vale Ahora Lo que busquen Es que se haga viral La canción Exacto Pero pues Ya está bien Maleado El video Lo vas a ver por ella Y a lo mejor De ahí se gancho O sea Tienes que ponerle Atractivos Y yo Y yo me pongo Pensado Primitivamente Frontera Pegó Me platico Adrián En la entrevista Y me Me hizo rebobinar Frontera pegó Orgánicamente Con el video Del vato que bailaba La canción de No se va ¿Te acuerdas? El que Ese vato Y fue naturalito Sin que te pagara Si me explico Ese fenómeno De viralidad De que te hagas viral Fue por eso Fue por Por algo orgánico Cuando toca Toca Cuando Cuando duelo Pegó Yo me acuerdo Que aquí No estaban En el radio Y no había Discos originales Pero yo vivía Ahí en la linda La avenida Todos con O sea Cuando te Te toca Te toca Los Pues hay Muchos Que orgánicamente Y muchos Que de una Rola Y se Chingosa Pero Oye Duelo Me acuerdo Vagamente Que decían Que se circuló Un EP Un disco Que tenía Que era un Demo De duelo Y se hizo viral Localmente Ese disco De duelo Y se llevó Mucho A conocer No sé Si te acuerdas Todo ese detallito Ay Bueno No te acuerdas Yo me acuerdo Aparte Te digo Que yo tenía La relación Con Christian Entonces Como está El grupo Y no Mira Ahí tomando La rola Y vivía Ahí en la linda Donde se daban El rol Y fue Fue una Fiebre Que todos Lo traían O sea Y te digo A que no había Discos En las Sorianas O así Era pura Piratería Y no los tocaban En el radio Y todos Sabían todas las rolas O sea Cuando es Cuando es orgánico Como dice Claro que sí Y Christian Tiene un estilo De ese palo bajo Fue el que le dio Estilo a duelo Definitivamente Y el Cuñado No no pues Es que era un grupo Bien O sea Toda la mano Estaba bien chido Otro rollo No pues que chulada Que subiste aquí Mi compadre No hombre Muchas gracias Ahí estuvimos Platicando bien a gusto La verdad que bien chido Agustín Lara Compadre Ahorita tienes planeado Hacer giras O algo Mira ahorita Se nos acaban De vencer Las visas Hace como un mes Ya metimos Las peticiones Según esto Llega como Como en un mes O en otro mes Más ya nos llega La visa Y estamos en pláticas Que ya llegando Las visas Vamos a agarrar O sea Estamos en pláticas Con otro grupo fuerte Que para hacer El paquetito Así Bueno Este Ojalá que se nos haga Y pues ahorita Te digo Aquí andamos Con esta onda Y pues si nos sale Jalecito Que Zacatecas No es una cosa Impresionante Que digas tú Pero la andamos Echando ganas Y gracias a Dios No nos quedamos Sin comer Muy bien Pues estuvo buena La entrevista Platicamos de De secuestros De carros No hombre cállate De carros De Versos Y de Mercedes De todo un poco Este No pues muchas gracias Este ojalá que les Les haya gustado Y pues hay Hay que nos agreguen En el Facebook A nosotros también Ya está compadre Como grupo violento Casi nadie ¿Cómo les apodaban La maquinaria? No Lo más salvaje De la música norteña Lo más salvaje Que no te digo Que con una cachetada Pero bueno ¿Tú eres violento o no? Para las harinas ¿No eres nada violento? Para nada ¿No? Mis huercos me sorriden No tampoco No 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 Violento nada Nada Por eso Haz de cuenta que es Es lo contrario ¿Cómo se dice irónico? Cuando dices algo por Irónico Haz de cuenta así O sea que no eres Nada Yo con una cachetada lloro ¿Nunca te peleaste en la escuela? ¿Nunca te agarraste? No Ahorita no es por whatsapp En persona ¿Tú eres tranquilo entonces? Bien Tranquilo Soy muy tímido Peso de las peleas Dijo el otro Así dices No no De repente si te enojas Y como todo Pero violento Así que me Si una palabra Me define violento Es de las últimas O sea Puede ser Lo que quieras Menos violento Oye ¿Crees tú que el nombre Si pudo haberse afectado algo? Porque se me hace Algo negativo ¿No? El nombre ¿O tú cómo lo piensas? ¿Tú cómo piensas? Sí Sí nos pegó un tiempo Cuando ese tiempo De que estaba Pues estaba la violencia Un reten Y es que somos un grupo ¿Y cómo se llama? Violento Y parecía Y mucha gente que Ay Grupo violento O sea incitando a la violencia Cuando está el desmadre Bien hecho Si crees tú que el nombre Es un juego Pues ve Vas a meter la misma gente Pues también pesado Es pesado Ah son unos pesados Pues no O sea Vas a meter la misma gente Y te llames Violento O Invasor O El chiste es que toques chido Y pues O ¿Cómo se llama el otro? Voz de mando Maquinaria norteña Pues hay tantos nombres Que Nosotros en ese tiempo Buscábamos algo Que no fuera Esto del norte Esto norteño Esto de Nuevo León Fíjate que yo pensé Vagamente Me estoy acordando Ya me hiciste acordar algo Cuando estaba en la prepa Violento Violento Yo me imaginaba Que tú estabas acá Como de los malitos Dije Ay no me tengo Este vato Que es malandrote Trae padrinos Te lo juro Ambe si le tenía miedo Te lo juro Con un perro me asusto O sea no No nada que ver Yo sí pensé Dije no me sato Está ahí metido En los malos Qué esperanzas Cállate No 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 Ni Dios los mande Qué curioso Los días que anduve con ellos Fue cuando me trajeron De vacaciones De vacaciones Muy cómodas Saludos Sí Ay no no Tampoco cállate Oye todavía seguirán Con vida Ay pues Pues no no sé No para qué me meto No pues quién sabe Yo los bendiga Sí 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 Allá Allá se paga todo Excelente compadre Bueno pues Estuviste aquí en la bravata Muchas gracias Tenía muchas ganas De estar aquí Este Bueno Pues saludos a todos Y ahí estamos A chavarabata Pura polémica Ahí quedó compadre Gracias Gracias Ahí salió